No le hagan ser lo que no es, no le inviten a ser igual al resto porque es diferente, no sabe amar a medias, no puede vivir en la mentira, no sabe volar con los pies en la tierra y si la encuentran rara, respétenla también, hasta ella se ve obligada a respetarse, hasta cortar los defectos es peligroso porque nunca se sabe cual de sus defectos sostiene su edificio entero, ella es ella misma, no la compares con los demás, no hay nada más liberador que aceptar quien eres, con aciertos y con errores y si sientes que no encajas genial, eso quiere decir que has decidido ser auténtica y no una copia de esas que la sociedad a veces espera, a ella no le interesa contar a todo el mundo lo que le pasa y eso está bien, no le interesa ser feliz a nadie, es mejor ser respetada que ser aceptada a costa de su integridad, defectos, peculiaridades, esas son las cosas que la hacen única, le dan carácter a su personalidad, hay ocasiones en que uno ve esos defectos que tanto te gustaría eliminar y esos son esa misma chispa que la hace especial, ella vive con autenticidad, con pasión, lo que importa es como se siente consigo misma al final del día y si puede intenta volar, aunque a veces los pies quieran quedarse anclados en el suelo, y si es cierto, algunos la van a llamar rara y eso solo es porque es visualmente auténtica, prueba, cae, se levanta, pero sobre todo jamás pierde su esencia, ser diferente no es un pecado, es una bendición, ella brilla con su propia luz, se mueve con su propio ritmo y colorea su mundo a su manera, nunca subestimen su deseo de ser auténtica, ni ese valor que tiene en atreverse a ser ella misma contra todas las posibilidades. Tienes que tener en cuenta que esas peculiaridades que la hace rara son la misma clase única. Necesitamos más copias en este mundo, necesitamos más originales. Si alguna vez sienten la urgencia de juzgarla, traten de conocerla mejor. Van a ver que detrás de todas esas rarezas hay una hermosa personalidad llena de sorpresas inesperadas. No se olviden de que cada persona tiene sus propios defectos, algunos son muy visibles y otros están bien ocultos en esas profundidades que a veces ni siquiera nosotros conocemos. Y a lo mejor son esos defectos los que sostienen nuestro edificio. Quizás son esos defectos los que nos hacen fuertes, los que al final de cada día nos hacen humanos. Así que no se apresuren en cortarlos. Cuídenlos, acéptenlos, ámenlos. Son parte irrenunciable de quienes somos. Ella no es de las que se van a callar, de las que son como los demás, de las que gritan con la mirada. Ella es de las que no teme tener cicatrices de batallas que ha luchado sola, porque cada una de esas cicatrices la recuerda ella misma que es más fuerte, más de lo que jamás había podido imaginar. Cada día se mira al espejo, cada vez lo hace más segura de la mujer en la que se ha convertido. Y se encanta. Se encantan sus ojos que relatan esas historias, su sonrisa que esconde sus batallas, su piel que es un mapa de su vida, no es perfecta. Eso es lo que la es auténtica. Sí, es rara, es distinta, a veces ni ella misma entiende, pero ha aprendido a amarse a pesar de lo complicado que puede resultar. Ha aprendido que en este mundo lleno de iguales, ser diferente es lo que la hace especial. Así que vuela, incluso con los pies en la tierra, porque ella sabe que las restricciones son solo prisiones aquí en la mente. Y ella ha decidido ser libre.